Del 1 al 10, siendo uno la peor, ¿qué hace aquí? Que se dedique a otra cosa. Y siendo 10, la oh my God, ¿quién es ella? La diosa del stand-up. ¿Qué calificación le pondrías a Sofía Niño de Rivera? ¿Cuál es el castigo? Ya perdió un amigo. Ya no quiero perder más amigos de la comunidad stand-up. Tenía una buena relación con ellos. Ya creo que después de este ejercicio me van a dejar. ¿Quién quiere el reto? Prefiero encuérrmele a César otra vez. El reto es, Teo te hará un calzón chino. Ah, bueno. Pero no sabes qué significa para mí el calzón chino. ¿Qué es el calzón chino? No, es calzón chino tradicional. ¿Qué calzón traes? Porque a veces se rompen. ¿Tan fuerte está la cosa? Yo te detengo. No, no, no. Muchas gracias. ¿Están listos todos? ¿Los vuelvo a invitar, cabrones? ¿Viene una? ¿Viene dos? No, no. ¿Más? 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 Ya. Muchas gracias. Ya se limpió. Ya se limpió el vuelo. Un aplauso maldicio, Farrell, por haber justido. Gracias por humillarme de esta manera. Ya traigo esto como tanga. Me da risa el ambiente jodín. Todos los personajes que hay. Me fascina. Está Nayeli con doble L porque sus papás son primos. La gorda que se sabe de los cumpleaños de toda la oficina. Ya saben que tiene un calendario de caucos. O de unos gatitos adentro de una canasta que señala como... Ya entró. Está por entrar septiembre. Se vienen tres cumpleaños y mes patrio. Algo hay que organizar. Que siempre te dan paletitas temáticas. Felices fiestas de septiembre. Y tu nombre en una banderita de México. Día del niño. Te dan una paletita con una gorra recortada en fome. Toma un recordito del Día del Niño. Día del amor. Toma. Día de las más. Me felicitas a tu mami. Nayeli, ¿por qué haces estas manualidades? ¿Por qué todo el tiempo estás entregando manualidades con fome? Porque no cojo. Tengo muchos ratos libres, entonces. Estas. Son las mismas cabronas que organizan el intercambio en las oficinas. ¿Cómo me caga el intercambio en las oficinas? ¿Cómo me molesta? Y tú lo organizas, ¿verdad? Y yo te digo, sí, la verdad, yo soy la Nayeli. Ay, ¿cómo me molesta? Que llevan con su gorrita al revés, con papelito, sacudiendo. Ay, el intercambio en diciembre. El intercambio de fin de año. A ver, agarra tu papelito. Agarra tu papelito para ver a quién te toca darle. En el intercambio. Ay, no sean mal pensados. En el intercambio. Pero si me quieren dar a mí, estoy disponible. Digo, ¿qué? Y ahí entras al pinche intercambio y participas. Y les coges un regalo a un cabrón que ni conoces bien. Y un güey que ni siquiera te conoce bien te escoge un regalo. Y te pones un regalo horrible que te costó 500 pesos. Pero te pudiste haber comprado tú algo por esos 500 pesos. Porque aparte, estaría chingado un intercambio, pero de putazos. Eso es lo que quiero decir. A fin de un intercambio por de putazos. Eso estaría verga. Al chile, me caga Arturo de cuentas. Bueno, pues pónganse aquí en medio y... Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ay, madre, poder sacar tensiones. ¡Junta al chivo, es pendejo! Otro personaje que me encanta en las oficinas es el poli. El poli de la oficina, de una privada, de lo que sea. Es porque es un acto de caridad contratar a un poli. Porque siempre... A ver, saluden al poli. A ver, no, no, perdón. Ese no es un poli. Ese es un viejito disfrazado de poli. La neta. Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Nomás pasas la caseta y se ve un viejito. Y te mola lo que nomás te hace con su manita derecha. Le tienes que hacer plática. Le tienes que saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Sí? Porque este es su contacto con la sociedad. Ustedes no lo entienden. Mientras ustedes están en una peda encerrados acá. Estos güeyes están encerrados en una caseta. De dos por dos. Encontrándose con sus peores demonios. Su único acompañante es una bocinita de Minion con la boca abierta así. Están los güeyes sentados. De repente se quedan dormidos. ¿Ya ven que los viejitos se quedan dormidos bien bonitos? Que se quedan así como... Y ahí sales tú todo borracho. Y está cerrada la pluma de la caseta que cuida. Y te pones a tocar el claxon. ¿Es neta que se durmió güey? O sea, you have one job güey. No mames. O sea, no mames güey. Que ya que se despide. Y ahí sale el pobre hombre temblando de la caseta. Envuelto en bufandas. Nomás se le ven los ojos. Como si fuera el comandante Marcos ahí. Sale temblando. A abrir la pluma. Y con el brazo izquierdo nomás te hace... Yo pienso en serio. ¿Este es el que va a detener a los ladrones? ¿Este es el que los va a detener? Este güey que inspira ternura cuando estás partiendo el pastel en la oficina. Y lo estás partiendo y siempre Nayeli se voltea. ¡Ay, de veras! ¡Faltó el poli! ¡Ay, póngale su rebanadita a Donillaro con gelatinita! ¡Sí es cierto! Y bajando a Donillaro le trajimos su pastelito. ¡No nos olvidamos de usted! Y el Donillaro ahí todo chimano. ¡Muchas gracias, señorita! ¡No! ¡No debería ser así! Donillaro debería ser un güey mamado sin camisa. Que dijera. ¡No quiero pastel, cabrón! ¡No quiero vitaminas y minerales para cuidar en la oficina! ¡Ah! No lo veo en serio, en serio. O sea, pienso, ¿en serio él es el que los va a detener? ¿Él es? ¿Qué va a hacer cuando entren los cinco ladrones? Cuando estén cruzando cinco maleantes, la parte se les va a poner en frente. ¡Alto ahí, pandilla de malta! ¡Quítese a la verga, viejo pendejo! ¡Quítese a la verga, apellido! Bueno. ¿A qué celebridad de ñam ñam no volverías a invitar a tu programa? ¿Quieres contestar o quieres hacer el reto? Es que no repito invitados, entonces ya... Eso le sonó a una respuesta. Muy bien, yo estoy de acuerdo, hermano. Pepeiteo, pepeiteo. Después de esto, pepeiteo. Hago el reto, hago el reto por rajón. Hago el reto, ok. El reto del día de hoy es Richie. Hará striptease a Pepe o a Teo. Una música sensual, tendrán por ahí, nos ayudan con las luces. Yo ya estoy cerca del... Que hagas una musiquita sensual, hermana, sensual. Yo estoy aquí normal, tranquila, con mi billetito. Perdón, mamá. No era mí. Amiga, se está bien. Ay, hermana, yo también quiero ver. ¡Ah! Te pego la papada, mira. Te pego la papada. Para que la sientas. Y también tú, pero al pasamiento. ¡Ah, hermano! Hermanas, sentí, sentí, sentí el moñoñongo, hermanas. Ay, al cabo esto es comedia. Al cabo es comedia, chingas. Claro que sí, hermanas. Es un placer, ¿eh? Es verdadero placer, oye. El placer fue mío. Me encanta el ambiente Godín. Soy muy fan del ambiente Godín. ¿Quién de aquí es ambiente Godín? Venga, levanten la mano. ¿Quién de aquí es... Orgullo Godín. ¡Qué maravilla! ¿Tú a qué te dedicas? Trabajas en un banco bastante Godín. Has de odiar tu vida, ¿no? Licenciado, estamos contando los billetes. Por favor, que no se interrumpa. ¿Alguien más? ¿Quién más levantó la mano? ¿Tú a qué te dedicas, amigo? ¿En qué? ¿En qué? Ajá, ¿haces chocolates? Eso no es... Eso no es... Eso no es ser Godín, Willy Wonka. Eso es hacer chocolates, güey. ¿Qué es eso, güey? Ay, soy bien Godín. Estoy haciendo una barra de chocolate, güey. No te pases de verga, güey. Uno más, uno más. Venga, dos talos. Así, tú. Aquí, aquí. Igual en un banco. Te valió un banco. Dijiste, es la misma madre, pero yo participo. Uno más, uno más. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Asesor financiero? Me encantan esos. Los que dicen cosas como... Sistemas. Que nomás dicen como... Programador. Que es como... ¿A qué hacen? ¿Qué es específicamente lo que hacen? No, no entenderías. No entenderías. Y lo pregunto porque me dan risa las respuestas. De repente responden cada pendejada. Pregunto así como... ¿Tú eres Godín? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy diseñador gráfico. No, perdón. Eso no es ser Godín. Eso es arruinar tu vida y la de tus papás. O luego responden cada pendejada. Una vez pregunté en un show. ¿Eres Godín? Sí. ¿A qué te dedicas? Analista de carteras. Soy analista de carteras. ¿Qué es esa mamada? Ahí se juega así como... Yo soy analista de carteras. ¿Qué chingada? ¿Qué es esa mamada? ¿Por qué le ponen esos nombres a su trabajo? O sea, entiendo que tiene que verlo con finanzas y la chingada. Pero ¿por qué? Analista de carteras. Esa mamada. Eso me suena como que estoy pagando en el McDonald's. No sé, en una hamburguesa, lo que sea. Ahí se va a asomar un cabrón atrás. Disculpe, perdón que le moleste. Su cartera no es piel. Es plastipielos. Oscar Gutiérrez. Analista de carteras. Con permiso, que tenga usted un excelente día. Señoras y señores, seguramente usted no tiene nada que hacer en la oficina y se la pasa viendo videos de YouTube si aún el de sistemas no lo ha bloqueado. Si es así, pique aquí y suscríbase en el canal de YouTube de Comedy Central.